Eso es, eso pasa. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, hemos visto una primera toma de lo que serían los elementos que hemos puesto en la olla. Y si quieres te explico rápido los ingredientes. La idea para estofar una carrillera, una ternera, cualquier guiso, sería empezar siempre con la carne, porque le vamos a sacar los azúcares y la grasa a la carne. Y con el aceite de oliva, en este caso yo siempre voy a ir por Aragón y Extra Virgen, vamos a hacer que se caramelice, lo que se llama el efecto mayar en la olla. Y después ya empezamos con las hortalizas. ¿Dónde vamos a ir? Pues de las que más cuesta cocer a las que menos cuesta cocer, haciendo que se pochen, que se rehoguen con la carne. En este caso hemos elegido cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena. ¡Qué buen pimiento! Y vamos a completar con unos champiñones y unas setas de cardo en el último momento, porque cuando ya esté casi hecho el guiso, las incorporaremos para que acaben de cocer. De tal manera que lo importante, que es lo que decíamos, es estofar en este momento con un vino, para darle ese sabor, un vino tinto, de Aragón mejor. Y volatilizaríamos los alcoholes, dejaríamos cocer para que todo ese alcohol se volatilice y acabaríamos a lo mejor con un poquito de agua. No es necesario tampoco un caldo de carne, no es necesario tampoco potenciar con ningún glutamato, sino que poquito a poquito, a fuego muy lento, se estofe. Al final, estofar es una estufa, es que algo cerrado tenga muy poca temperatura y mucho tiempo, de tal manera que después ya, una vez frío, podríamos preparar en nuestros tuppers y es ideal para trocalar. Claro, es que este es el tema que estamos tratando. Está genial la receta que nos estás dando, pero lo guardamos. ¿Me dejas descubrirlo? Claro. Atención, señores, esto pueden disfrutar de ustedes todos los días de la semana, si siguen los consejos de Jorge. Atención, qué buena pinta, ¿verdad? Ah, pero claro, mucha gente estará diciendo, bueno, esto lo puedo comer de un día para otro, porque ¿cómo lo voy a conservar? Sí, la verdad es que cuando cocinamos los domingos, lo que planteamos es qué guisos, los guisos van a coger más sabor si pasan un par de días, los podemos dejar en la nevera y no es necesario congelar. De tal manera que sí que hay otros productos que, además, es obligatorio o aconsejable como los pescados. En este caso, esta carrillera, hemos elegido este tipo de tupper porque tiene salsa, ahora se ha estabilizado la salsa por el frío y lo que vamos a recomendar, además, es si vamos a oficina y podemos transportar en un plato, pues bien, si no en casa, sí que siempre, por favor, no calentemos las cosas en el propio plástico, traspasemos a un plato y calentemos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Hombre, pues al final... Porque nadie lo hace, esto lo sabes, ¿no? Sí, bueno, a ver, los consejos son para darlos. Por eso, pero cuéntanos por qué no en el plástico. A ver, al final, los plásticos no dejan de ser nocivos para la salud en su ingesta. Siempre el calor puede hacer que un golpe haya astillado el plástico, además que van a repercutir, científicamente está demostrado, pero van a repercutir que el plástico pase a esa salsa o a ese alimento. Y además, allá del sabor, es también por que no ingieras plástico. Mejor calentarlo y lo mismo, para calentarlo, todo el mundo sabemos que en el microondas hay varias etapas de potencia, si vamos a calentar, utilicemos una potencia cortita, porque así más tiempo irá poquito a poquito y el centro se calentará. Si utilizamos una potencia muy alta del microondas a tope, lo que haremos será calentar toda la superficie, toda la salsa, pero el centro del alimento estará frío. Esto, los compañeros de Aragón TV, no nos pongamos nerviosos cuando hacemos cola para el microondas, lo ha dicho Jorge, ha dicho Jorge que tenemos que calentarlo poquito a poco. Pues Jorge Alarcón, muchísimas gracias por tus consejos, no hay excusa para no comer bien cada día. No debe, no debe haber excusa a vosotros.